Mis queridos OUYITIS Unas notas que salieron y es que por eso así se hacen los chismes Y como que me distrae que se refleje A ver, así, mejor Y no, a mí no me robaron mi camioneta, o sea, mi limoncito aquí está conmigo Aquí tengo mi limoncito Se lo robaron a mi papá, nada más ojo porque pues luego así se hacen los chismes, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero aclarar eso, que pues todo bien, yo estoy muy bien y pues nada, que tengan buen día ¡Gracias! 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 Oigan y en otro capítulo más, ¿quién te queda? ¿Estoy salada? ¡Adiós cartera! ¡Perdí mi cartera! ¡Adiós cartera! ¡Bueno, me la van a robar! ¡Entonces! ¡Estábamos bailando así durísimo! ¡Y de repente! ¡Adiós cartera! ¡Cualquier persona que le quiera depositar, transferir, me lo pasa a mí! ¡Te aceptas! ¡Me lo pasa a mí! ¡No, no, no! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Ya me está pinchando! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Oigan pues, primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y segundo y bueno, primero que nada también, que neta les quería agradecer todos los mensajes bonitos, de buena vibra y de apoyo que me están dando. Neta, vean estas sonrisotes por ustedes. Neta, muchísimas gracias. Me llenan el corazón con sus mensajes y pues siento muy bonito de leerlos, ¿saben? ¡Ay! ¿Qué es eso? Bueno, y pues nada, ya me vine a echar mi sandwichón del Dennis, que en la neta, uff! Vean, se los recomiendo, son mis favoritos. Y obviamente, yo ya no suelto mi mochila por nada, de hecho vean cual me traje las que me regalaron ustedes, así es que pues nada, muchas gracias por todo su apoyo. Los amo infinito y pues aplíquenle de Pareto, 80-20 para todo. Neta, es universal. Los amo. Hello, oigan, pues yo sé que han dado muy desaparecida y es que no saben todo lo que me pasó estos días, no se los iba a compartir, pero creo que es importante resaltar un punto y pues ahí les va este story time. Resulta irresalte que como ustedes lo vieron, he estado en bastante movimiento de un lado a otro, mucho trabajo, gracias a Dios, pero sobre todo haciendo lo que me gusta. Pues bueno, ya estaba en el Tecate Pal Norte, en Monterrey, como lo subió a mis historias y lo compartí, perdí mi cartera. Bueno, me la robaron porque realmente estaba bailando, se salió volando y cuando nos pusimos a buscarla, ya se la habían llevado. Primera cosa que pasó. Bueno, segunda y donde todo se destapó. Llego a Guadalajara, literal, a hacer un cambio de maleta porque solo tenía media tarde del día porque al siguiente día en la mañana me iba a Europa a trabajar con una marca que adoro y a vacacionar y hacer uno de mis bucket list de vida. Voy directo al banco a sacar pues una tarjeta adicional para tener con quién gastar ahí en Europa. Total, me la dan y la neta es que me hicieron paro porque necesitaban mi INE claramente. Pero bueno, me la pudieron dar, ya tenía ese tema resuelto. Voy a mi casa, hago el cambio de maleta rapidísimo, arreglo todo. Al día siguiente me dirigía rumbo al aeropuerto, pero como pasé por el vicio por una nieve y al salir justamente del autoservicio llegan dos tipos en una moto y están, bájate. No saben lo asustada que estaba, nunca me había pasado algo así. Estaba temblando, no me la podía creer. O sea, mi cabeza no procesaba lo que acababa de pasar. Yo estaba con el celular en la mano, ni siquiera me lo quitaron porque todo fue tan rápido. Y cuando menos caí en cuenta dije, madres, mi pasaporte, mi maleta, mi mochila. Soy un fantasma, no tengo credenciales, no tengo pasaporte, no tengo maleta. Y pues ya básicamente era un fantasma, no tenía nada con que identificarme. Para sacar otro pasaporte no aceptaban actas de nacimiento, no tengo mis cédulas. Un rollote que no se imaginan. Pues bueno, obviamente estaba súper aguitada, estaba enojada, estaba mentando madres. Estaba en mi berrinche, obviamente, porque tenía mucha ilusión de irme y la, la, la. Pero bueno, ahí les va la razón por cual quiero compartir esto y pues que me cambié la forma de pensar realmente. Y ahora de verdad es que estoy muy bien y muy tranquila. Ahí les va. Existe la ley que se llama la ley de Pareto o bien conocido como el método del 80-20. ¿Qué es esto? Pues bueno, dice o aplica básicamente que el 80% de las cosas que pasan provienen del 20% de las causas. Es decir, en este caso. Bueno, como en mucho, aplica en el trabajo, en las relaciones, en la vida en general. Para tener tu 100% literal, te debes de concentrar, concentrar tu esfuerzo en el 20% para así el 80% se dé por sí solo y completo en tu cielo. Básicamente, en esta situación es, como quien dice, la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso y cómo lo tomas. Al final pueden pasar muchas cosas, pero es útil saber dar la vuelta y tomarlo con la mejor actitud. Y encontrar, no que pasan las cosas por algo, sino para algo, creo que hace realmente la diferencia. Y justo, es que no se imaginan, la vuelta que estaba hace unos días, pero han pasado bastantes cosas mágicas y bendiciones, diría yo, que literal. Para tener tu 100% literal, te debes de concentrar, concentrar tu esfuerzo en el 20% para así el 80% se dé por sí solo y completo en tu cielo. Básicamente, en esta situación es, como quien dice, la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso y cómo lo tomas. Al final pueden pasar muchas cosas, pero es útil saber dar la vuelta y tomarlo con la mejor actitud. Y encontrar, no que pasan las cosas por algo, sino para algo, creo que hace realmente la diferencia. Y justo, es que no se imaginan, la vuelta que estaba hace unos días, pero han pasado bastantes cosas mágicas y bendiciones, diría yo, que literal me he dado cuenta que no me tocaba ir y que no estoy yendo en este momento de mi vida por algo. Algo estoy aprendiendo y algo va a pasar, que tengo que confiar, ¿sabes? y tengo que sobretodo fluir y soltar. Suelten el control de las cosas, porque una vez que lo hacen, todo va a cambiar. Al final me he dado cuenta que no me tocaba ir y que no estoy yendo en este momento de mi vida por algo. Algo estoy aprendiendo y algo va a pasar, que tengo que confiar, ¿sabes? y tengo que sobretodo fluir y soltar, suelten el control de las cosas porque una vez que lo hacen todo va a cambiar ¡Suscríbete al canal!